¿Qué es la visita de trabajo con el gobierno de Estados Unidos? Lo que considere, nosotros pensamos y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos, que es conveniente para México, que es conveniente para nuestro pueblo, el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica comercial, lo que tiene que ver con el tratado. Es muy importante, dependientemente del asunto partidista, no olvidemos que sean de un partido o de otro, allá o acá, estemos en un partido o estemos en otro, esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con los empleos, tiene que ver con el bienestar, y beneficia a todos, de manera directa o de manera indirecta. Es muy importante tener buenas relaciones con nuestro vecino en el norte. Es de sentido común, así lo entiende la gente. Si fuese un gobierno, el mexicano, el actual, entreguista, como los que ha habido, pues entonces sí, habría motivo de preocupación, pero nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía.